Otra superproducción RCN ¡Ahí viene el Rayo de Plata! ¡Ahí viene el Rayo de Plata! Por la sierra y el bajío, Rayo de Plata campea Paliente, noble y bravio, es bueno pa' la pelea ¡Rayo de Plata! La Serpiente de Acero Nuevos peligros y emociones constantes al compás de un ferrocarril en construcción La Serpiente de Acero El curso ineludible del progreso entre el cual se desarrolla esta nueva serie de aventuras del carro justiciero Rayo de Plata ¡Ahí viene el Rayo de Plata! 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 Una historia original del escritor internacional Clem Uribe Las actuaciones estelares del primer actor, Alberto Pedret y del simpático niño actor, Roberto González Cardoso En la narración, el galán joven Isidro Olase ¡Escuchen la Serpiente de Acero! Vamos amigo, beba más agua, le hará bien ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Hombre, pues... en el albergue de la herrería donde los he traído ayer ¿Usted? ¿Quién es usted? Mi nombre es... Casto Tablada Después de la espantosa aventura de cierta bodega en el fondo de la tierra Recinto que era el final de un largo túnel minero Después de aquella puerta que se cerrara hermética y misteriosamente dejándolos atrapados y a merced de un humo espeso y cegador que los asfixiara prácticamente Rayo de Plata recobre el conocimiento y le parece estar soñando ¿Qué... qué... qué nombre me dijo? El mío, joven charro Me llamo... Casto Tablada Se encuentra tendido en un jergón dentro de un cuarto sucio y atiborrado de fierros mohosos Por la ventana entra la viva claridad de una espléndida mañana festejada por el canto de los pájaros e inclinándose sobre él ve a un hombre algo viejo barbado como un ermitaño que lleva una camisola gris y que le tiende un odre lleno de agua con el que ha remojado sus labios El charro justiciero se incorpora un poco apoyándose en un codo ¿Casto Tablada? Sí, soy yo Vamos ¿Qué busca, joven sureño? ¿Acaso sus magníficas pistolas plateadas? Sí Se ha llevado una mano al cinto Ahí están esas dos pistolas, amigo Se las tuve que quitar para poder atenderlo Ha estado muchas horas dormido inconsciente Tómelas Bonitas armas, la verdad El hombre ha recogido de encima de unos fierros las célebres armas de rayo de plata y se las arroja encima del jergón El charro vengador vacila Aún cree estar soñando ¡Casto Tablada! El hombre tan buscado tan anhelado el último de los falsos testigos que queda todavía con vida la última esperanza de salvación para un joven acusado falsamente de un crimen y que pronto será condenado legalmente a la horca ¡Casto Tablada! ¡Allí! ¡Qué prodigio! ¡Qué misterio es este! Cuidado, rayo de plata ¿Está de a tiro seguro que... que puede levantarse? Sí, seguro Ya me siento bien Se ha puesto de pie un poco vacilante todavía aturdido Se faja la formidable doble carrillera con sus armas legendarias Recoge su ancho sombrero de encima de la mohosa chatarra y se le quedan mirando al hombre barbado y sucio Bueno Si de veras es usted el tal casto hay algo que tenemos que arreglar Sé lo que va a preguntarme, jefe Dispare Primero ¿Dónde están el chamaco y la señorita que me acompañaban adentro del túnel? ¿Qué le hizo usted? ¿Los secuestró o vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Líbreme Dios, hombre! ¡Ahí están! ¡Mírense! Serranito Teresa tendidos en ese camasto Impulsado por una justa inquietud rayo de plata se aproxima al catre donde yacen Teresa y el serranito con los ojos cerrados Al punto recobra la tranquilidad al darse cuenta de que ambos aún respiran y hasta empiezan a agitarse que caray gracias a Dios no están muertos no, jefe claro que no el vapor de carburo y azufre ese humo que llenó el cuarto subterráneo casi nunca mata no más taranta serranito taranta y hace dormir profundamente eso sí por fortuna ellos esos canallas bandidos no contaban con mucha provisión del vapor en la caldera del fondo ustedes quedaron atontados pero desde que los saqué del cuarto los he estado atendiendo oh Dios santo también a estos chamacos me acabé dos odres dándoles de beber serranito Teresa vamos ya abran los ojos ay eh ok que espantoso aire aire puro muchacho soy yo como ayo rayo eres tú hágame la vergenza Juan estamos vivos híjole nos hizo tronar el pico que al frego un maredón del bodegón y hay luz luz de día mira por esa ventana rayo hay luz ya la he visto muchacho Teresa abra los ojos sí los benditos ¿qué sucedió? ya recuerdo la puerta la puerta que se nos cerró inexplicablemente y el vapor que nos ahogaba rayo de plata como como pudimos escapar ¿y quién es este pelado barbón? recuerdo sí sí golpeábamos la puerta para tratar de abrirla la puerta que nos había cerrado ese hombre casto casto tablada ¿cómo logramos salir de allí? sí rayo contéstanos recuerdo que usted se acercó a la puerta gritándole a casto tablada suplicándole y al parecer esa puerta se abrió tú ¿me la abriste rayo? no salimos de esa trampa de la manera más inesperada y milagrosa Teresa este hombre nos sacó ¿él? ¿él? ¿quién es? ni más ni menos el tipo al que creíamos culpable de esa emboscada en el fondo de la tierra por el que usted clamaba Teresa él es casto tablada ¿más tocino chamaco? hágame sí me muero de embriosa ahí está también la asesina que sacamos de la alforja de manito a propósito cuando llegué aquí me encontré a ese lindo potro blanco desesperado y furioso rondaba por el túnel quiso atacarme hasta que comprendió que yo nomás iba en ayuda de ustedes así es manito híjole ese rechulo cuaco anchuroso de gordura siempre se preocupa por uno ¿no quieres más carne Teresa? no gracias comí bastante no tengo más hambre sino emoción intensa indescriptible emoción en la pequeña estancia atestada de chatarra mohosa que el barbado casto ha llamado el albergue de la herrería ha sido puesta una rústica mesa el olor apetitoso de la carne se esparce y todos desayunan ávidamente pero Teresa dobla la cabeza sobre su primitivo plato de estaño Teresa espere aún no me repongo del todo rayo de plata cuando abrí los ojos y ese camastro y usted me dijo que él era casto tablada ave maría pensé que era una broma cruel si vimos como se puso una broma o un delirio mío él tablada el hombre que habíamos buscado tan desesperadamente al que llegamos a creer muerto o culpable el último de los falsos testigos que puede revelar toda la verdad ante el terco juez Navarrete y estaba aquí vivo y nos salvó de aquel encierro que sin duda nos hubiera condenado a muerte por inanición híjole con la hambriosa que traigo tiene que ser un milagro un milagro de Dios bueno puede que lo sea pero también algunos milagros se aclaran tablada aclárame que hacías tú aquí yo estaba aquí prisionero rayo de plata junto con un compañero mío llamado Mauro Rojas lo sé síguele Mauro pudo escapar una noche burlando la vigilancia de los bandidos y yo me quedé temiendo ser asesinado a cada instante pero también me les hice ojo de hormiga jefe rayo de plata huí me persiguieron y les hice perder el rastro y por qué volviste a las minas del molinero real pensé que sería el lugar más insospechable para esconderme sabes el preso nunca vuelve a su prisión es cierto llegué esa noche luché con tu potro blanco que quería aplastarme pero los encontré a ustedes encerrados en el cuarto del vapor sí era clara la cuestión les había entendido una trampa y que lo digas para esos infelices bandidos tú ya estabas muerto o condenado a muerte y yo no era ya tan importante por eso me arriesgué a libertarlos y los traje a este albergue de la antigua herrería de las minas lo demás ya lo sabes falta mucho por saber quiénes los secuestraron a ti y al guardia mauro rojas no los conozco jefe rayo de plata pero te lo señalaré en cuanto los vea y me lo pidas desde luego de uno por uno sabes por qué los encerraron en las minas sí para que no te contáramos a ti la mera verdad entonces eres tú uno de los siete falsos testigos que declararon contra juan reyes junto con procopio salas zenaido rangel mauro rojas y un peón de días llamado gaspar rodríguez sí yo soy casto tablada pero mentiste al hacer esa declaración mentí juan reyes no disparó contra moreno por la espalda oh cielos benditos lo oye lo oye rayo de plata y tú declaraste puras mentiras para acusar a reyes y para ponerlo al borde de la horca porque alguien te pagó te sobornó tablada así mero es casto casto tablada el jefe de esos bandidos me pagó mucho dinero para que acusara al peón de vía a juan reyes fue uno de los matones quien asesinó a moreno en el campamento 3 y tú que conoces toda esa verdad debes conocer también a ese jefe que tramó todo el complot contra un inocente pues claro que lo conozco rayo de plata te he dicho que él me pagó y me amenazó quien es como se llama ese fregado su nombre dime su nombre confiesa de una vez tablada voy a decir que lo rayo de plata es un hombre muy astuto poderoso debe ser muy rico también mueve a mucha gente brava decidida y armada y es terrible de veras su nombre dilo dígalo ya por piedad voy a decirlo ese hombre ese jefe de todos se llama voy a decirlo ese hombre el jefe de todos se llama va a ser pronunciado el nombre del jefe del monstruo causante de tantas muertes del autor de tantas oscuras y diabólicas combinaciones tretas trampas y el serranito en un breve lapso se mueve nerviosamente por el cuarto espiando que no haya nada ni nadie que se interponga en aquella suprema revelación que no maten también a casto tablada como a los anteriores va a decir el nombre del jefe y casto tablada lo dice por fin se llama Pedro el renegado ¿qué? como dijiste él se llama Pedro el renegado Pedro el renegado el charro plateado y su joven amigo se han quedado confusos y desconcertados el funesto apodo estalla como el latigazo de un recuerdo de una misión cumplida o de una oscura amenaza en ciernes ¿tratas de verme la cara tablada? ese fue el sobrenombre de un asesino al que liquiré hace tiempo fálgame cuando el rayo y yo los conocimos ¿qué? pues así se llama Pedro el renegado Pedro el renegado está muerto lo ajusticé yo mismo no entiendo entonces debe ser otro este está vivito y coleando rayo de plata vaya que si lo está y te lo juro que su gente así le llama Pedro el renegado ay yo es posible acuérdate lo que nos contó aquel viejo el viejo Irineo sobre lo conoces ¿lo viste? hombre te digo que él me pagó te lo podría señalar en cualquier momento anda cerca de la serpiente de acero ¿qué importa por ahora ese jefe rayo de plata? ese infame asesino lo importante es que ya tenemos al hombre y el testimonio que buscábamos tenemos la verdad que va a salvar a Juan Casto ¿estás dispuesto a venir con nosotros a Nevada y a contarle todo al juez Navarrete? sí estoy dispuesto gracias gracias iré ese tipo y sus hombres me la jugaron me desquitaré aunque me arriesgue dirás toda la verdad toda pronto rayo mira ya ese día nomás te quedan menos de dos días para salvar a Juan pongámonos en marcha estoy listo desde ayer que lo saqué del cuarto ayer dijiste ayer rayo de plata que ya se disponía a avanzar hacia la puerta del cuchiteil interrumpe bruscamente sus pasos al oír la casual aclaración del barbado ex guardia como ayer sí te lo dije cuando volviste en ti mismo rayo de plata entonces cuánto tiempo estuvimos sin conocimiento por la acción de ese infeliz vapor esos gases de azufre lo ignoro aquí tendidos en esos jergones durmieron más de un día álgame cielo con razón ya me andaba de hambre pero qué fecha es hoy sí qué fecha la verdad también lo ignoro un hombre como yo que ha andado escondiéndose huyendo luchando contra el peligro ya no lleva cuenta de los días perdí la noción del tiempo pero calculo que estamos estamos a 21 qué 21 y mañana día 22 será el juicio rayo te queda menos de un día para salvar a tu a Juan de la horca menos de un día a prisa a los caballos apúrense a montar 21 hoy es día 21 álgame Dios estuvimos echados más de dos días en esa cueva dormíos monte Teresa y tú tablada estoy listo revelación inesperada angustiosa las horas de lapso Salvador se habían evaporado una a una aproximando más el funesto desenlace a toda carrera se han precipitado al exterior de la mina y en breves instantes montan en sus respectivos caballos quién lo hubiera pensado mañana mañana es el juicio rayo de plata aún hay tiempo Teresa llegaremos antes del juicio y llevamos con nosotros la verdad el hombre que buscábamos galoparemos fuerte todo el día tomaremos atajos listos ya cuando quieras rayo vamos a Nevada y entonces se inició la carrera desesperada hacia la muerte o la salvación feroz galope saltando por brechas y cortando por lomas en aquel instante de excitación el grito de combate de rayo de plata resonó en la serenidad de la mañana pero al descender por una larga loma y alcanzar un sinuoso camino ¿qué es eso? Jesús ellos joven María Rayo mira nos están persiguiendo vienen detrás de nosotros la serpiente la serpiente de acero una emocionante historia del charro justiciero rayo de plata no deje de escuchar un solo de los emocionantes capítulos de esta apasionante serie rayo de plata en un libreto original de Clem Uribe con las actuaciones estelares de Alberto Pedret y el niño actor Roberto González en una narración de Isidro Olase y la dirección de Carlos González Cardoso rayo de plata Dios te da suerte por eso burlas la muerte es otra superproducción RCN realizada por Alfa Fernanda conquistó RCN 20 20 18 2022 Gracias. Gracias.